Bienvenidos, en esta ocasión les voy a hablar sobre cómo instalar las librerías de Visual C++ que van desde 2010 hasta la versión del 2019 en Windows 2000. Como ustedes sabrán, la última versión disponible para Windows 2000 fue la del 2008. Debido a esto, existen muchas aplicaciones que no funcionan porque no tienen las librerías instaladas en el sistema. Afortunadamente, el creador de la extensión de kernel, conocido como BlackWinCat, ha creado una serie de paquetes de instalación no oficiales que nos permitirá resolver este problema. Dejaré los archivos en la descripción para que los puedas descargar. El único prerequisito es tener la extensión de kernel ya instalada. Si no sabes cómo instalarla, puedes ver mi tutorial, el cual puedes encontrar haciéndole clic a la tarjeta en la parte de arriba o con el enlace en la descripción. Muy bien, comencemos instalando el Visual C++ del 2010. Tan solo tenemos que abrirlo. Aceptar la licencia, hacer clic en Install y esperar a que termine. Muy bien, con eso ya lo tenemos instalado. Ahora continuemos con el del 2012. Ahora vamos con el del 2013. Ahora vamos con el del 2015, el cual nos muestra esta ventana. Le hacemos clic en Y y lo instalamos de la misma manera. Hacemos lo mismo con el del 2017. Y por último, aquí tenemos el del 2019. Pero como podemos ver, no se puede abrir con nada. Sin embargo, lo podemos abrir con un script que tenemos aquí guardado en la carpeta L Update. El cual vamos a extraer de aquí y lo voy a colocar en el escritorio para que me quede fácil de acceder. Entonces, ¿cómo se usa? Nada más arrastramos el archivo y lo soltamos encima del script. Con eso se ejecuta el instalador y ahora lo podemos instalar. Bueno, ahora probemos algunos programas. Los que probé incluyen Fubar 2000, la última versión para Windows XP y también Ice Dragon 52. Ambos programas requieren de esas librerías extra y como podemos ver, funcionan correctamente. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.